Y esta vez, ¿Quién te ve? parodia una plena nacional hablando del condenado Black Friday que tiene a los copas trabajando triple turno. Se dice Black Friday. Mana, y si de oferta se trata, las notílocas vienen con un 3x1 de Yemil. ¡Yemil! ¿Qué pasó, man? Un especial de los personajes más locos de Fiestas Patrias, Honorio, Figueroa Maya, ni mucho más a las 9 y pico. ¿Quién te ve? viene hashtag fuerte, así que acuéstate y relájate como Yemil. ¿Quién te ve? porque tú eres un Black.